Estamos unos días de iniciar el curso intensivo de Acmecánica Motos TV del 19 de junio al 24 de junio 6 días de capacitación de 9 de la mañana a 7 de la noche, quizás un poquito más tarde porque luego nos centramos ahí en las prácticas Este curso intensivo está pensado para las personas que vienen de lejos Tenemos uno de Querétaro, de Puebla, de Guanajuato y también de Hidalgo Va a haber un lugar donde se van a quedar, va a haber agua, corriente eléctrica, wifi y circuito cerrado O sea que desde que nos levantemos vamos a chambearle hasta que estemos en la noche ya todos ahí bien desmayados de cansancio, también vamos a chambearle Solamente me quedan dos lugares, el cupo es limitado obviamente pues porque quiero darles la mejor asesoría a todos ustedes así personalizada Esto es así como entrar en la habitación del tiempo y sales en una semana ya sales con conocimiento Vas a tener reconocimiento del canal, una playera, multímetros, caimanes acceso al contenido digital del grupo privado de Facebook de manera permanente Vamos a estar trabajando con el módulo de electricidad de baja y alta cilindrada En el módulo de baja cilindrada vamos a estar trabajando con una moto así como esta que es la Chida, la Vento 300 También vamos a estar trabajando con Yamaha, con Honda y con Suzuki ya en altas cilindradas Nos vemos, solamente dos lugares, solamente tienes que traer tu boleto de entrada, cobijas y el último día vamos a hacer una carnita asada ya para despedirnos y después puedes tomar motores de baja cilindrada, chasis, inyección electrónica y alta cilindrada Así nos lo vamos a llevar en estos cursos intensivos Amigos nos vemos en el curso, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!